... Bienvenidos a Punto Tecno. Seguramente usted ha escuchado algo, por lo menos, sobre el debate, la polémica que se ha generado con relación a la participación de Uruguay en lo que se llama TISA, el Trade and Service Agreement, el Acuerdo de Comercio en Servicios. Esto ha despertado distintas visiones en el gobierno, el rechazo del PIT-CNT, también el rechazo de algunas figuras del gobierno. Sin embargo, la participación de Uruguay y la eventual firma de este acuerdo, cuando se alcance, es considerado fundamental por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Hoy nos acompaña Carlos Cadetano, que es presidente de la CUT. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por sernos. Un gusto de recibirte. ¿Cómo podemos definir la importancia, con un ejemplo, de una manera cuantificable, la importancia que tiene para el Uruguay las tecnologías de la información? Y luego veremos la importancia que tiene el TISA para las tecnologías de la información del Uruguay. Bueno, Uruguay, la industria de tecnología Uruguay exportó en el 2013 300 y pocos millones de dólares, de los cuales se exportó el 40% casi a Estados Unidos. Muy poca Europa se está exportando y el resto de América Latina. Hoy por hoy, nosotros ya venimos informando y comunicando de que Uruguay ha comenzado a perder competitividad con respecto a los países que pueden competir con nosotros en esos mercados, como son los países del Pacífico, Colombia, Perú, Chile. Y nosotros lo que decimos es que esos países están negociando en el TISA. ¿Y por qué perdemos competitividad? Y fundamentalmente por un tema de que estamos necesitando más gente, es un tema real de capital humano. Y después porque nosotros históricamente fuimos el primer país con una carrera de ingeniería de software. Eso nos posicionó muy bien, estamos considerados una industria muy seria en el exterior, encontramos nichos de mercado en los cuales podemos ser muy competitivos, pero el resto de los países también se mueven. Y de hecho se mueven con apoyo de gobierno en el aspecto de que incentivan a que la industria se desarrolle. Entonces, nosotros, por supuesto que en Uruguay, siempre uno se puede quejar, pero decimos que recibimos apoyo de Uruguay 21, de ANI, es decir, tenemos una exoneración de impuestos a la renta, que eso ha ayudado a la industria a crecer. Pero el resto de los jugadores se dieron cuenta de que la industria de tecnología es una industria interesante, que además tiene mucho valor agregado, porque todo lo que vende es el conocimiento, y en concreto empezaron a empujar a su industria para poder exportar. Este TISA, este acuerdo que se está negociando, fue empujado, motorizado fundamentalmente por Estados Unidos y Australia. Y Europa, la Unión Europea, está participando con algunas cláusulas de reserva, que es una de las posibilidades que se puede tener. A ver si entendí bien, nuestro principal cliente es el que está promoviendo el TISA. Sí, Estados Unidos. También es un país de donde llega la mayor cantidad de inversiones al Uruguay. Sí, sí, o sea, en principio en Uruguay estamos recibiendo inversiones para el área de tecnología. Y nuestros principales competidores en esos mercados también se están moviendo y promoviendo el ingreso al TISA. Exacto. ¿Qué podría significar para el Uruguay quedar fuera del TISA, suponiendo que nuestros competidores y nuestros clientes lleguen a un acuerdo? Y bueno, y si nuestros competidores tienen mejores condiciones de ingreso a esos mercados, seguramente vamos a empezar a perder pie en esos mercados. ¿Por qué? Porque si tenés alguna exoneración fiscal o alguna exoneración impositiva, o tenés preferencia para poder operar, bueno, van a empezar a decir, che, mirá, esta gente, o sea, vamos a darle preferencia a Colombia, que está dentro del TISA y no a Uruguay. De hecho, una de las cosas que hay una discusión es, o sea, la industria no está dispuesta a que, o sea, no apoyaría al gobierno de una firma de un TISA si vendemos el patrimonio nacional. No, o sea, eso es algo que la industria, o sea, dentro de la industria nos movemos gente de Uruguay. Uruguayo que, o sea, gente empresaria primero, empresarios pequeños empresarios, porque, o sea, hay unas 20 empresas grandes, ¿está bien?, que les va muy bien, pero al resto, o sea, el 80% del mercado en Uruguay, no, realmente, las empresas no facturan más de, el 70% no factura más de 240.000 dólares al año, y después un 80, o sea, y que lleguen a un millón, creo que hay un 10%, un 20%. Son pequeñas empresas donde trabajan 4, 5, 3, 8, 10, o sea, ese es el número. Carlos, y en números globales yo manejaba que las TICs, como se le llama, emplean a unas 15.000 personas. Son unas 13.000, más o menos. 13.000, ahora, 13.000 puestos de trabajo directos. Directos, se calcula dos más por cada directo, o sea, que en concreto estaríamos hablando de que... Más de 40.000 personas. Sí, 30 y pico de mil personas que están trabajando, o sea, dentro del área, ¿no? Bueno, porque esto es significativo, porque son 30.000 puestos de trabajo, fíjate que se cierra una industria láctea en San José, lo cual es una tragedia, sobre todo para los trabajadores, y estamos todos preocupados, como corresponde, de que hay 190 puestos de trabajo que se pierden o que se pueden perder, ¿no? Acá estamos hablando de 30.000 puestos de trabajo que no aparecen en el discurso de nadie, cuando se plantean debates sobre el TISA. El tema es que nuestra industria, primero que es una industria sin humo, que ese es un problema, en el sentido... Primero, para mí es una virtud, pero... Claro, no se ve, no se visualiza. El tema de comunicaciones, ¿no ven la chimenea que larga humo? Entonces, el tema ahí puntualmente es que el conocimiento se fabrica en cualquier lugar, ¿sí? Y para cualquier zona. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que, digamos, muy bien, quedamos fuera de competencia, la gente que trabaja en la industria, los empresarios de la industria, y seguramente se irán a algún lugar a trabajar, o sea, de hecho, yo estuve en Chile con la ministra, con la ingeniería Carolina Cose, estamos buscando algunos acuerdos con Chile, que tiene... Carolina Cose está en contra del TISA. Bueno, Carolina Cose, después que nosotros dijimos que estamos a favor, la escuchamos que estaba en contra. Nosotros lo que decimos es, nosotros primero queremos saber a qué nos obligamos. Ahora hay una realidad y es esta, el mundo nos camina por arriba. Es decir, nosotros, cuando salió el tema de una aplicación para los taxis, ¿sí? Que los otros días apareció, se incendió la puerta de esa empresa. Y salió Oscar Daurado a decir, no, porque esto es vender el país. O sea, y vamos... Pero sacaron una aplicación similar, la patronal taxi, que hace lo mismo que hace la que es internacional. En concreto, la tecnología, y si no la desarrollan, o sea, esa tecnología se instaló. La gente, hoy por hoy, a través de lo que es mobile, ¿sí? En su tablet, o en su teléfono celular, o en su PC, o en su notebook, en concreto, toma las decisiones de comprar. ¿Dónde quiere? Las aplicaciones que quiere. Y de hecho, una de las cosas que nadie se cuestiona es, hoy por hoy, ¿cuánta gente hay trabajando para el exterior que no sabemos que trabaja desde Uruguay? Claro, claro, claro. O sea, yo tengo mi notebook, me contrata una empresa europea, americana, india, india, o china, y yo trabajo desde mi casa, ¿y quién se entera que yo trabajo para el exterior? O sea, el trabajo remoto, hoy por hoy, ya como que es un estándar en el mundo, y entonces, lo que decimos es, ¿esa gente va a dejar de trabajar para el exterior, o va a dejar de hacer cosas? Va a seguir. El tema está es, que capaz que en vez de montar la empresa en Uruguay, la montará en Argentina, en Chile, o en India, no sé dónde va, o trabajará para una empresa en India. Nosotros lo que decimos es, que primero escuchemos qué estamos negociando, y luego, de hecho nosotros, hay algo... Pero hablando en plata, no se dice, digamos, se ha dicho en algún discurso, en alguna plataforma, da la impresión de que en el fondo, en el fondo, algunos sectores, lo que temen es que caiga el monopolio de Antel. Bueno, o sea, yo creo que hay posibilidades de proteger el monopolio de Antel, ¿sí? Que de hecho, hoy por hoy, la pregunta que yo me hago es, el monopolio de Antel es en telefonía fija. Sí. Pero, hoy por hoy, ¿quién usa telefonía fija? También, ahí, o sea, todo el tema de datos por fibra, también es monopolio de Antel. Más que la telefonía fija, o no solo la telefonía fija, sino la... O sea, es la última... La infraestructura... Es lo que se llama la última milla. Sí, claro. Es decir, esa infraestructura es de Antel. Ahora, yo creo que el mundo de la infraestructura está cambiando. Hoy por hoy, hay tres competidores en telefonía móvil, entre las cuales está Antel, ¿sí? Y yo puedo contratar datos, ya sea en una estatal o en una privada. Entonces, la tecnología sigue creciendo. ¿Cuánto va a...? Por vía aérea, además. Por vía aérea. O sea, por vía Wi-Fi. por vía Wi-Fi, claro. Entonces, la pregunta es, o sea, ese monopolio realmente, al país le hace... O sea, le cambia la vida. De hecho, creo que podemos protegerlo, además. Bueno, se dice, por ejemplo, gracias a que existe Antel, hay fibra óptica domiciliaria. Y Antel hizo la inversión, y me parece bárbaro. Y de hecho, tuvimos totalmente de acuerdo en la inversión. Claro. O sea, nos parece que es algo... De hecho, esto lo comentamos en el exterior, y en el exterior nos dicen, ¿y tienen en todo el país fibra óptica? Sí, tenemos a la lugar. Ah, qué bárbaro, qué bien que andan. Y eso nos parece bárbaro. Nosotros, lo que me preocupa es, si toda la discusión del TISA va a pasar por la pérdida de un monopolio, o sea, me preocupa mucho eso, ¿está bien? Y con esto, no soy un vendepatrio. está claro. Lo que digo es, la pregunta es, la visión es la siguiente, haga lo que haga Uruguay, si se acuerda en el TISA, y si la tecnología apunta al desarrollo de acceso a datos a través del aire, de Wi-Fi, y no del cablecito, Antel, si no se funde, va a quedar de costado, porque el mundo va por otro lado. Pero además, Antel está cambiando todos los días. Claro, claro. Esa es la realidad. Pero también está ofreciendo ese tipo de servicios. Porque en concreto, donde no es monopólico. Si no cambia, en concreto, o sea, se va a morir la, o sea, la empresa del Comisionero de los Uruguayos se va a morir. Claro. O sea, tiene que ir ayornándose. Yo la pregunta que hago es, que de hecho demuestra mucha dinámica, porque no puede ser de otra manera, justamente porque tiene competidores. Sí, pero además, al lado, ¿no? Además, la pregunta es, yo le cambiaría la visión, o sea, a la discusión es, ¿qué país queremos para dentro de 15 años? Eso es lo que yo creo que tenemos que discutir. Yo ahora, o sea, estuve en un almuerzo donde habló el presidente de la Cámara Mercantil, el presidente de la Cámara de la Construcción, el presidente de la Cámara de Industria, y después había alguien de rural, y entonces, todos, todos dijeron, hay que abrirse al mundo. Bueno, la única manera de abrirse al mundo, es firmando tratados con el resto del mundo. De hecho, estando en Chile, ellos tienen 24 TLC firmados, que incluyen el 90% del PBI del mundo. Entonces, el lado atlántico, ¿está? Esto, estuve hablando con Marcelo Ayan, me decía, del lado atlántico, no tenemos casi TLC firmados. Claro, por eso todo el tema de la asociación del Pacífico. Exacto. Entonces, yo lo que digo es, el TISA incluye el 78% del PBI del mundo. Yo cuando voy a negociar, ¿sí? Yo quiero estar del lado en que está el 78% del PBI del mundo, y no del lado que está el resto del mundo. O sea, y eso, como, como, como... A pesar de que Brasil no esté a fin de... Bueno, o sea, le pasa que Brasil tiene 220 millones de personas adentro de su mercado interno. Claro. Si yo tuviera 50, seguramente estaríamos discutiendo otra cosa. Claro, claro, el tema es que con 3 millones y medio de habitantes, que no llegamos, somos 3 millones y pico, y además hoy vi unas gráficas de cómo vamos a crecer, y vamos a crecer a 3 millones 600. Claro. O sea, la pregunta es, ¿apostamos al mercado interno? ¿Seguimos? Yo, la pregunta que hago es, ¿seguimos construyendo paredes para levantar? ¿Y nos cerramos al mundo? O sea, Brasil en la vida tecnológica hace 20, 30 años se cerró, y se dio cuenta del error que cometió hoy, lo que hizo fue, o sea, abrió el mundo de la tecnología de una manera importante. Y hoy por hoy tiene una zona franca de fabricación, como Manaus, que fabrica tecnología. Entonces, lo que decimos es, nosotros creo que hoy por hoy, en un mundo totalmente globalizado, totalmente globalizado, cerrar las puertas, me parece que es un error conceptual. Después podrán, o sea, yo lo que digo es, queremos defender la salud, me parece bárbaro, o sea, yo no estoy discutiendo ese tipo de cosas. Y además se puede incluir como una cláusula de excepción. Exacto, se puede incluir como cláusula... yo negocio esto, 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 y esto, otro no lo negocio. Y esto no lo negocio, o yo no quiero entrar en esto. Tendremos que firmar, no lo sé, si yo te voy a... O sea, primero, hay un tema es, estamos discutiendo... De algo que no existe, que es un debate. De algo que se está fabricando, y además estamos discutiendo un periodista con alguien que está en el área de tecnología, que realmente, de tratados, no sabemos demasiado. Y yo creo que las opiniones que hay, y de hecho he escuchado de las dos, de gente especializada, me dicen, hay que entrar en este tipo... De hecho, estábamos en la negociación del OMC, y eso se murió hace años, la última ronda del GATA, ahí quedó muerto, y en concreto esto es bilateral, pero en concreto estábamos negociando, o sea, ¿qué cambió? Y pasaron 20 y pico de años, nada más. Carlos, ha sido un gusto conversar contigo, seguramente este tema va a seguir dando vueltas. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a decir lo que nos parece, y con mucho respeto hacia todas las opiniones. Por supuesto. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias por ver el video.